Teorías conspirativas sobre el mundo. Número uno, la teoría que dice que el hombre jamás fue a la luna. La teoría dice... Ah, ya dije eso. Se cree que las imágenes fueron creadas por un director de cine, ya que era más barato eso, apagar el combustible de aquí a la luna y de regreso. Número dos, esta teoría está más loca. Dice que los dinosaurios ayudaron a construir las pirámides. Así nomás. Número tres, la teoría del centro de la tierra. La teoría dice, igualito a las películas, que en el centro de la tierra existen especies humanas y no humanas que se refugien ahí. Y por último, número cuatro, caso 63, el efecto Garnier-Malette. Este nos habla sobre cómo no solo existimos nosotros, sino que existen múltiples versiones de nosotros mismos y de nuestros alrededores en otros universos, pero cumpliendo roles diferentes. Esto lo sé gracias a caso 63, mi podcast favorito en Spotify. Su tercera y última temporada se estrena el 18 de octubre, y si no han escuchado la temporada 1 y 2, la recomiendo de ya. Los va a dejar pensando.